Gloria a ti, Señor, venimos a Jesús. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor Jesús, porque tu palabra lo confirma, Señor. Que nos sacarás de la fosa en que estamos perdidos, Señor. Y pondrás en sus pies sobre roca fina, ¿verdad? Sobre roca que no se quiebre, Señor. Roca que no se rompe, Señor. A roca poderosa, mi Dios, que eres tu, Señor. Te dejaremos de enfocarnos en nuestros problemas. Y a través de la alabanza, comenzaremos a enfocarnos en ti, mi Dios. En quien todo podemos y para quien todo es posible. Extiende tu mano hacia Jesús. Aleluya, Señor. Y vamos a decir tu mano. Aleluya, Señor. La palabra aleluya significa. Alabados y adiós. Alabados y adiós. Aleluya. Aleluya. Abre tu boca, el Padre, mi Dios. Aleluya. Alabados y adiós. Aleluya. Alabados y adiós, mi Jesús. Aleluya. 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 Que Dios, mi Jesús. Aleluya. Aleluya. ¡Aleluya! 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 bendice a cada matrimonio que crece bendice Jesús a cada familia que crece bendice 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 Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya.